Creo que llegó gente a mi casa Creo que llegó gente a mi casa Creo que llegó gente a mi casa ¡Muy buena! ¡Ah, cañón! ¡Qué pedo! Casi me camó toda la cámara, ¿sabes? A ver, empecemos de nuevo Empecemos de nuevo, que eso salió todo fail La verdad, aquí Aquí ¡Muy buena a todos, chicos! Se me olvida ponerme esto ¡Muy buena a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de mañana La verdad, ¿cómo se quedaron? ¿Cómo se quedaron? Así que nada, chicos, vamos a guardar partidas aquí De keywords, con el super texture pack Este, chéquelo, chéquelo El mismo de toda la vida El chat pack, hubo el final, el pink, el que tiene el link en la descarga Y toda esa hueá Así que, pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego En verdad, si se acabó, ¿eh? Ya, hasta aquí Ya, ya te puedes ir Ya te puedes ir yendo Nomás que deja tu like porque necesito comer Bye, bye Hasta luego Uh, hasta luego ¿Por qué no te has ido aún? O sea, ya pasó todo La mugre Outro Y tú sigues aquí Me estás diciendo que sigues aquí en el video ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que te haga un video aquí para que lo veas tú tranquilo, ¿no? Eso es lo que esperas, ¿no? O sea, tú piensas que aquí me vas a tener Para que yo grabe unas partidas de Skywars Y te entretenga, ¿no? Pues en realidad, sí Bueno, vamos a jugar unas partidas, ¿no? Es que, es que, pues te quedaste hasta aquí, pues Si te quedaste hasta aquí es porque te interesan mis videos Así que, pues vamos a jugar unas partidas de Skywars Solamente por ti Es solamente por ti Así que No sé por qué carajos le apunte a la pantalla Estoy subnormal Vamos a jugar una partida por ti Pero antes Mira, mira Y te voy a dedicar La primera victoria que vaya a tener Te la voy a dedicar a ti Que te quedaste durante todo el video, ¿va? Así que, nada Empecemos La primera partida Y, pues, nada ¡Muy buena! No, para, para ¿Por qué presento el video otra vez? ¿Qué pasa con mi vida? Se me olvidó quitarme el barranich Y eso va a ser una Gran Y desafortunada Que aquí Cubecraft está un poco tonto Eh Va a ser una desafortunada noticia Ya que Pues todos me van a querer hacer team Y toda esa wea Y, pues, no quería ponerme O sea, me quería poner Barranich Pero se me olvidó Y, pues, pues GG ¿Cómo? ¿Sabes? Chichicu Si llego Si llego No hagan ruido No hagan ruido No hagan ruido El vato de aquí va a subir Yo se que va a subir Pongan Inserte música de espías ahora ¿Sabes qué? Ya me aburrí Ya me aburrí, así que pues igual y te mato, ¿sabes? Tiene foto, tiene foto, tiene foto, vente Vente tú, vente, el vato de acá abajo Como que no sabe ni qué hacer de su vida, ¿verdad? Hola, hola compi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, compañero? Igual y te mueres un poquito Chichi, compañero, oye, el vato de acá se murió ¿O soy yo? No, no, está ya, está ya Tú, madre mía, que me vienen a hacer Team aquí, siento y la madre Un saludo, compi Y tú Tú, 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 tú Dime qué vas a hacer Dime qué vas a hacer de tu vida ¿Vas a venir a por mí? ¿Vas a venir a por mí? Oh, quería tirarlo y no me salió Ok Voy a terminar cobrando Por tomarme fotos y ya me vuelvo rico Hola Mira, a ti No, no te mates Se mató Se mató Mira, a ti, a ti Te voy a decir A ver, a ver Atención Atención a todos En este momento ¿Por qué la gente se suicida? A ver Tú, Dark No te suicides como subnormal A ver A ver si me hace caso A ver No, no te vas a suicidar, ¿verdad? No, no, no A ver Yo Quiero Que en esta partida Hagas algo A ver Atención Atención Ok ¿Sí o no? A ver, tú A ver, a ver Déjame, déjame platicar con mi sub No estamos haciendo time A ver Atención Ok Quiero Que Te quemes Solo A ver Dark Por favor Tú Quémate 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 Bueno Y bueno Todos aquellos que me quieran reportar Por ese Por ese Disquetim Me pueden reportar Libremente Yo les puedo asegurar Que no van a ganar La 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 postulación Más que nada No es porque tenga rango youtuber Ni mucho menos Evidentemente Para su información Un team Consiste En aquellas O sea A ver, les explico Les explico rapidísimo Un team Consiste en Que Hay una persona Aquí Ok Y de este lado Hay dos personas Aquí Y aquí Ok Persona 1 Este se llama Juanita Y este se llama Pedro Y Y Pedra Ok Pedro y Pedra No le están haciendo nada A Juanita A Juanito No sé cómo te llamas Ya se me olvidó tu nombre Entonces No es team O sea Si Pedro Y Pedra Van los dos juntos A por Juanita Pues ahí sí Sabes Ahí es un team Pero estos dos vatos No se estaban pegando O sea Estos vatos estaban Haciendo Estaban tomándose fotos Y pues No recurre a nada Así que pues Si quieren Reportarme Son libres de Bueno En que en realidad Hay mucha gente Que me reporta A diario Por tontería y media Que se me hace un poco Subnormal Oye Tú fuiste El que me lanzaste Huevos en la cara Bueno no Bolitas de nieve Y quieres que me tome Una foto contigo ¿Quieres? O sea Vaya Pon Y bueno chicos Como que Pues igual Y se preguntan El razón Y el motivo Y la circunstancia Por la cual El vato De ahorita Pues Pues no le salía Su cara ¿Verdad? Como que ¿Cómo? ¿Está raro La skin del vato? ¿O por qué No le podía Ver la cara? Eh Digamos Que Me traicionó Y para 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 ser igualitarios Pues yo no lo voy a sacar En mi video ¿Verdad? No 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 ¿Por qué me traicionó? Así 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 Soy de subir No Uh 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 Casi me caigo Ups Ups Que casi me caigo Casi ¿Lo viste? Nos parece que el vato Está un poco ciego Porque no me vio ni nada ¿Sabes? Hola Hola ¿Cómo estás? Se me hace que tú no eres suscriptor Ni nada Pero tienes una foto Así que pues Te voy a tomar una foto ¿Va? Tú Tienes los Tienes los ojos huecos Compañera A ver Su madre Su madre La guerra intensa 5000 Mira Espérate 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 ¿Estamos jugando al trenecito O soy yo? La 13, 14, 24, 85 Ay era suscriptor Perdóname 13, 14, 24, 85 13, 14, 24, 85 Su madre Un saludo para Dawee Para Luis Y para Hangos Creo que así se pronuncia Un saludo Es que ven Cómo sí funciona La 13, 14, 24, 85 Hola Hola Vente 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 Mira Se los voy a demostrar En esta vez ¿Va? Ok Tómate la foto No me voy a hacer Doble F5 Porque siento que Tú me vas a traicionar Así que Ok Vamos a pegarnos Ahí está Ahí está Fíjense Fíjense Me va a perseguir Me va a perseguirlo 13, 14, 24, 85 Right now Ay Espérate Espérate Otra oportunidad Otra oportunidad 13, 14, 24, 85 GG Ahora tú ¿Tú qué? ¿Quieres pelea? ¿Quieres foto? Ok, ok Espérate Déjame Me como la manzana Diego Tómate la foto Ok Ya te tomaste ¿No? Ok Ok Te pego así como que De 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 colegueo Y ahora sí men Vente 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 No tengas miedo No tengas miedo A ti te voy a hacer A 13, 24, 85 Pero no tengas miedo Tú Mira, mira Vamos a hacer así como que No tenemos vida Como que no tenemos vida Así como que Uy no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Uy 13, 14, 24, 85 Se viene Right now Ahí le tenía Ah mira GG Oiga Pues resulta ser que Si es buena la técnica ¿Eh? ¿Quién diría que Como va a ser buenas técnicas? Pues quién sabe Casi le doy ¿Quiere foto? ¿Quiere foto? ¿O no quiere foto? ¿Si quiere foto o no? A ver ¿Cómo te llamas? Hugo No No se le ve cara Que quiera foto No, no, no Tiene foto Ok Vamos a hacerle la 13, 14, 24, 85 13, 14, 24, 85 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Esperemos a que venga ¿Va? Pero no salgas corriendo No 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 hagas eso Ok Voy a ir por el otro ¿Va? Voy a ir por el otro Porque pues el vato Anda un poco Como que no está decidido ¿Sabes? Y si no está decidido Pues No te caigas Cubo No te caigas Si no está decidido Pues igual ¿Y por qué no voy a ir a por él? Porque yo no voy Contra personas Que no están decididas Contra sus decisiones A ver una espadita Una manzana Uh Comida Gratis 13, 14, 24, 85 Is coming Is coming Is coming Ah, su madre El vato es supermano ¿Qué pedo? Que no Oye Falta el It's a doll Que no lo encuentro Por ningún fucking lado Así que voy a tener que ir al medio Y preguntar ¿Dónde está? Oye tú Hugo ¿Sabes dónde está el vato? Es que yo no lo encuentro ¿Sabes? No lo encuentro No, pues creo que no sabía ¿Eh? El vato A ver It's a doll Anda un poco No juegues con mi vida Ah, quiere foto Quiere foto Si quiere foto Significa una cosa Que me va a dejar subir Y si me deja subir Entonces Podré subir Ah, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Cuánto que me tira desde arriba Y me muero? ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Aquí? A ver A ver 32 bloques Yo creo que sí alcanzo, ¿no? Espérate Primero me gasto los de piedra Ahí está Y ahora sí me gasto estos, ¿va? Creo que sí Sí, sí, aquí está la Ok Hola, compi ¿Cómo estás? Hola It's a doll No sé qué hacías acá campeando La super intenso Pero bueno Pero bueno Ok Ya te tomaste tus cosas Ya todo el pedo Toda la wea Vamos a luchar, ¿va? ¿Estás listo? ¿Estás ready? ¿O no estás ready? Madre mía, el compañero El compañero ¿Tienes foto? Tómate la foto aquí A ver, así Así, así Así, pa'cá 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 Adol Madre mía, el vato Ando un poco Ando un poco Distraído, ¿sabes? ¿Ya? ¿Ya te tomaste o qué? ¿Ya te tomaste o qué? ¡No! Ok, ok Me da cositas Me da cositas Me da cositas Yo lo querré por siempre Ok Creo que llegó gente a mi casa 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 Gracias por ver el video.